Creo que una de las cosas más importantes que toda empresa debe empezar a definir independiente del área que está, es cuál es su imagen corporativa y lo que quiere proyectar el mundo. De ahí en adelante el canal que escoja, cualquier canal que escoja le va a funcionar. Hay un tema del branding, que la gente cambia logos, cambia colores, no tiene el vocabulario correcto y la coherencia, lo que quiere mostrar en cualquier canal de comunicación, llámese digital Linkedin o en su papelería. En el caso específico de Linkedin es un perfil profesional y la gente que lo ve es de alto perfil, entonces la coherencia de lo que yo digo versus lo que yo hago debe ser totalmente transparente. La identidad de la compañía bien diseñada, bien comunicada, empezando de adentro hacia afuera, permite aprovechamiento máximo de todos los canales de comunicación, no solo Linkedin. La comunicación que se da en Linkedin es muy puntual y a lo que vinimos, ahí no es como estás, no es una red social. Entonces uno debe estar siempre preparado para enviar la información inmediatamente, por eso hay que prepararse con tiempo y que las personas que van a contestar, contesten de una vez a los negocios. ¿Verdad? Esto no es una red de conozcámonos primero, etcétera. Ya la persona que te escribes fue que ya te investigó. ¿Qué tipo de empresa ofrezco yo a las personas que yo quisiera atraer? Si yo soy una empresa muy estructurada y quiero gente disciplinada, esos son los valores que yo promuevo en mi organización. Si soy una empresa creativa y lo que quiero atraer es un perfil profesional, joven, libre, así debería ser la empresa que vendo. Misma lógica de atracción de la comunicación, lo que yo vendo y comunico es lo que yo voy a atraer. ¿Ok? Entonces, a veces arreglar o adornar mucho un perfil en Linkedin no funciona, porque tarde o temprano el Linkedin es para un contacto personal, cosa que no sucede en otras redes sociales. Yo tiro un mensaje de Twitter y yo no pretendo que el otro usuario de Twitter venga y me conozca. En Linkedin siempre se espera que si vos vas a conectar es porque tarde o temprano vamos a arreglar un negocio en forma personal o directa. Coherencia, transparencia, una identidad muy bien manejada, poco es mejor que mucho y de mala calidad.